A través de 15 allanamientos hechos por la Policía Nacional, se logró la captura de estas 17 personas dedicadas al microtráfico en el municipio de Piedecuesta. Dos de ellas son mujeres. Esta organización se caracteriza por tener el control del 40% del tráfico local de superpacientes en el municipio de Piedecuesta. Y tenía ventas que le daban unas utilidades ilegales aproximadamente de 272 millones de pesos. En las operaciones de allanamiento se incautan dos armas de fuego, 1.800.000 pesos en efectivo producto de estas ventas de superpacientes. Y de igual manera se incautan 7.000 dosis de marihuana tipo Cripi. Alias El Ruso era el cabecilla de esta organización que fue desmantelada por la labor investigativa del CTI, la Fiscalía y la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana. La labor de la gente de encubiertos es establecer el modus operandi y trabajaban a domicilio, es decir, los ciudadanos, las personas que solicitaban esta sustancia, llamaban a domicilio y tenían la organización con tareas específicas. Tenían a personas que se dedicaban a recibir las llamadas a la solicitud del servicio a domicilio. Posteriormente estas personas que recibían las llamadas se comunicaban vía telefónica con otros miembros de la organización. Y estos miembros de la organización eran quienes se encargaban de llevar la sustancia alucinógena a domicilio en la cantidad solicitada por el ciudadano adicto. Los capturados fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías para la legalización de su captura, para la correspondiente imputación de los delitos de tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Así como la Policía Nacional, la Fiscalía y otras autoridades trabajan para desmantelar este tipo de bandas delincuenciales, pues incrementan los hurtos, incrementa la delincuencia en esta época de fin de año. Por eso la mejor recomendación es no ser confiados y así mismo si son testigos o conocen de alguien que esté distribuyendo estupefacientes que pueda estar afectando su seguridad, denuncie. Esta es la información hasta el momento. Merlimoto Oriente Noticias. Feliz tarde.